Muy bien y ya estamos de regreso... ...para dar la bienvenida a Hugo... ...que nos ha estado acompañando esta temporada de verano ¿no?... ...le hemos sacado un poquito el jugo acá... ...en dos días, el lunes y viernes... ...pero él muy amablemente dijo... ...sí vamos a enseñar diferentes tipos de proyectos ¿no?... ...así que acá estamos... ...hoy vamos a hacer un guardapañales... ...pero usted les puede dar infinidades de gusto... ...¿cómo estás?... ...hola Cam, buenas tardes a todas nuestras amigas... ...disfrutando del verano... ...y preparando para la expo de mañana... ...así que estamos listos ya para... ...con todas las pilas puestas... ...para recibirla, conversar un ratito con ustedes ahí... ...y que siempre son tan amables... ...en nuestra expo, visitándonos... ...adquiriendo nuestros productos... ...haciendo todas las consultas además... ...ah, sí, así que a partir de las DINES... ...y ya vamos a estar con las puertas abiertas... ...tempranito en verano... ...claro que sí... ...tempranito, levantarse temprano... ...una maldaca me va a hacer eso en verano... ...no, pero siempre uno está de vacación y aprovecha... ...no, hay que aprovechar... ...así que la vamos a esperar acá... ...eh Cam, ¿qué es lo que vamos a desarrollar hoy día?... ...bueno, vamos a trabajar un poquito en costura... ...eh, vamos a hacer una bolsita... ...que es esta que tengo acá... ...aquí está pensada para guardar los pañales... ...pero conversábamos con Cam y le vimos ya mil usos... ...primero, si la ponemos en la cocina... ...con telas obviamente adecuadas a la cocina... ...nos sirve para guardar los manteles recién lavados... ...¿sí? ...los apilamos ahí y los dejamos en la cocina... ...si la ponemos en el baño... ...nos sirve para guardar las toallitas de mano... ...que hay unas tres, cuatro toallitas dentro, acá... ...y quedan en el baño y aparte hermoseando nuestro baño... ...en el cuarto del niño... ...en el cuarto de la niñita... ...en el cuarto de la Lola... ...en decir, tiene mil usos... ...va a depender de la selección de las telas... ...entonces eso es lo más importante... ...o el papel higiénico también puede ir... ...ahora, el tamaño también puede variar... ...más grande, más pequeña las medidas... ...pero el proyecto en sí es la idea... ...es la técnica, la técnica es lo que me interesa... ...ya, acá algunas sugerencias... ...primero voy a trabajar en dos telas... ...en composeo que combinen entre sí... ...por ejemplo podría ser este rosado... ...con este un poquito más fuerte... ...un tipo, un rosado más vivo... ...podría ser también... ...en un cuadrillé cuadro grande... ...con una tela verde... ...que es la que tengo acá... ...o en esta que es la que hice la bolsa... ...que fue una tela... ...que tiene en su diseño... ...un pequeño cuadrillé celeste... ...¿sí? ...entonces en base a eso... ...escogí justo... ...cuadrillé celeste para... ...para el composedes... ...entonces eso es lo primero... ...ya, ¿qué es lo que necesitamos para esto? ...primero van a cortar... ...las medidas que yo les voy a dar... ...son medidas... ...en las cuales yo trabajé... ...pero usted podrían variarlas... ...es ideal para la cocina... ...es la tela, ¿sí? ...sí, la tela... ...yo acá corté... ...un rectángulo en tela... ...de 90 de largo... ...por 45 de ancho... ...90 y la mitad de 90... ...que es 45... ...90 por 45, ¿sí? ...¿qué hacemos con esta? ...la doblamos... ...aquí... ...y desde uno de los extremos... ...voy a medir... ...vamos más o menos... ...la mitad... ...aquí... ...más o menos a la mitad... ...voy a poner... ...un alfiler para indicar... ...voy a pasar máquina... ...desde aquí hasta acá... ...dejo este espacio abierto... ...¿sí? ...entonces voy a coser... ...de aquí hasta acá... ...¿sí? ...eso es lo que hacemos... ...ahora... ...le recomiendo dejar una pestañita... ...más o menos de unos dos centímetros... ...la costura a dos centímetros... ...cosen ahí... ...eso... ...nos va a dejar... ...aquí... ...entonces yo ya la tengo... ...si te das cuenta... ...le di la costura... ...acá... ...y una pestaña... ...de dos centímetros... ...que también le pasé máquina... ...ya... ...¿sí? ...ya... ...esa costura... ...originalmente... ...ahora... ...centro... ...y que me quede la costura al medio... ...¿sí? ...y doy un... ...una costura aquí en la parte inferior... ...bien... ...si se dan cuenta... ...me quedó una bolsa... ...ahí... ...la tengo allí... ...aquí con este... ...esta pequeña abertura... ...y tengo eso... ...ahora... ...que viene la parte que podría resultar... ...lo más complicado... ...dicado... ...vamos a... ...formar acá abajo... ...con la parte inferior... ...voy a tratar acá... ...de acomodarla bien... ...todas estas piezas... ...ahí... ...donde tengo la unión... ...acá está abierto... ...y ahí... ...y abajo tratar... ...de que se me forme... ...ese especie de... ...cuadradito ahí... ...ahí... ...muy bien... ...si se me forma ese cuadrado... ...si no les queda muy clara la explicación... ...véalo en el YouTube... ...varias veces... ...hasta que vea cómo lo hice... ...sí... ...sí... ...tengo eso... ...en YouTube te buscan... ...manualidades van Gogh... ...sí... ...entonces tengo eso... ...fíjese que... ...la bolsa la abrí... ...y me quedó acá abajo... ...un cuadrado... ...un bien... ...sí... ...entonces ahora... ...a siete centímetros y medio... ...del borde hacia acá... ...van a pasar una costura aquí... ...allí... ...sí... ...sí... ...para pinchar con unos alfileres... ...debería ser más o menos... ...a siete centímetros... ...esto me va a permitir formar la base de la bolsa... ...y lo mismo al otro lado... ...de la puntita hacia adentro... ...siete centímetros y medio... ...allí... ...y allí simplemente lo que hacen... ...pasan la máquina ahí... ...y pasan la máquina acá... ...¿sí... ...entonces eso... ...me forma eso... ...sin cortar... ...sin cortar... ...me va a quedar... ...¿te fijas?... ...tenemos eso allí... ...nos vamos a la que tengo acá... ...si te diste cuenta acá... ...dice varias bolsitas... ...para que les quede bien clara la... ...sí... ...y es muy rápido de hacer esto... ...bueno yo me imagino que estas bolsitas... ...van a estar listas... ...van a estar listas para la expo... ...para la expo... ...para mañana... ...fíjate Cam... ...yo acá ya las tengo... ...con la costura ahí... ...¿te fijas?... ...sí... ...tan cosidas... ...entonces... ...yo le digo... ...en una tarde... ...yo creo que si usted tiene... ...un alma de microempresaria... ...se hace diez bolsitas de estas... ...y las vende... ...pero como pan caliente... ...como decimos acá nosotros los chilenos... ...¿sí?... ...y hay muchas amigas... ...que de hecho las hacen... ...para sus proyectos... ...como pequeños emprendimientos... ...fíjate... ...entonces tengo ahora... ...aquí mi bolsita... ...y tiene ya la base... ...quiero mostrarles ese detalle... ...tiene una base rectangular... ...¿sí?... ...ya... ...¿qué sigue ahora?... ...la decoración... ...tengo acá... ...le vamos a poner... ...una blonda... ...usted ahí escogen lo que ustedes quieran... ...incluso puede ser una misma tela recogida... ...yo acá tengo esta blonda en verde... ...recogida... ...y viene con la cinta lista... ...recién hablaba... ...veíamos aquí lo que nos mostraba... ...nuestra amiga del artesano... ...¿marianela?... ...que es marianela... ...y es... ...pero fantástico... ...que tengamos... ...todas las cosas hechas ahora... ...sí... ...blondas recogidas... ...con la cinta... ...digamos... ...y una variedad de colores... ...aparte los colores... ...recién conversando con ella... ...me inspiré... ...así que yo pensé... ...lueguita vamos a estar haciendo... ...algo de tapicería también... ...porque hay cosas muy buenas... ...que se pueden hacer... ...con tapicería... ...con tapicería... ...y se ha hecho poco... ...sí... ...yo pensé... ...vamos... ...comiendo un baúl... ...yo creo... ...para tirarnos al tiro en grande... ...ah ya... ...simplemente con un cajoncito... ...vamos a transformarlo en un... ...en un bonito baúl... ...sí... ...que nos sirve... ...ya fíjate... ...entonces... ...cosen eso allí... ...a ambos lados... ...voy a cortar acá... ...y hacemos lo mismo... ...por ambos... ...lados... ...sí... ...creo... ...esta de acá... ...y por la magia de la televisión... ...ya tenemos esta otra... ...cosida... ...cosida... ...se fijan... ...entonces tengo la blondita... ...a ambos lados... ...esta es un poquito más grande... ...no crea que se ve... ...la hice un poquito más grande... ...ya... ...entonces tenemos... ...hasta ahí vamos... ...la parte superior... ...dejamos eso ahí un momento... ...y vamos a irnos a la parte superior... ...es la parte superior... ...vamos a trabajar... ...con media circunferencia... ...medio círculo en este caso... ...esto tiene un diámetro... ...digamos desde aquí hasta acá... ...de 30 centímetros... ...pueden ser 25... ...30... ...eso lo decía usted... ...la desventaja de trabajar con cartón... ...es que esto no nos va... ...no lo vamos a poder lavar... ...entonces... ...hace un rato... ...se me ocurrió... ...usted ubica en esto... ...los que somos mayores de 20... ...¿sí? ¡Ahí no va! ...esto... ...para los... ...los jóvenes no conocen esto... ...seguramente... ...esto antiguamente se llamaba... ...Long Play... ...y así... ...esto eran nuestros MP4... ...un... ...claro... ...un vinílico... ...un disco de vinilo... ...si usted tiene uno de estos... ...lo lava... ...le saca la parte de cartón... ...o de papel... ...la etiqueta... ...y lo corta en la mitad... ...¿sí? ...y lo reciclamos... ...ahora... ...obviamente si está bueno... ...guárdelo... ...esto vale mucho ahora... ...incluso viene una nueva temporada... ...donde se están viniendo... ...pero esto es como alternativa... ...insisto... ...o si no lo encuentra... ...si no lo tiene... ...simplemente un cartoncito... ...ahora... ...también podrían usar... ...se me ocurría... ...estos individuales plásticos... ...que usamos para la cocina... ...que son más rígidos... ...pero puede ser que... ...se le haga como... ...es tipo de sobre... ...y se puede sacar... ...lo había pensado... ...de ahí vamos a ver... ...la alternativa... ...vamos a ver si se podría hacer... ...ya... ...entonces tengo esto... ...entonces en base a eso... ...en combinación con las telas... ...acá yo corté esta... ...pensándola a ver... ...tengo... ...hice esta media luna... ...y le dejé más o menos... ...dos dedos abajo... ...en la parte inferior... ...acá... ...unos dos dedos... ...una buena pestañita... ...y van a coser... ...previo a eso... ...yo que tengo puesta una cintita... ...la ponemos acá... ...y la ubicamos en la mitad superior... ...hay cosas que cuando pasemos la máquina... ...la cinta nos quede cosida... ...le damos la costura acá... ...mire que somos rápidos acá... ...sí, todo es muy rápido... ...sí, damos... ...volteamos al derecho... ...y tengo... ...eso allí... ...sí, y con el respectivo... ...cinta para colgar... ...sí, muy bien... ...ya, ¿qué viene ahora? ...en la que tengo más avanzada... ...que sería esta... ...y con... ...este de acá... ...entonces vamos a... ...ajustar... ...nuestra bolsa... ...aquí... ...la ajustamos... ...vamos a hacer unos pequeños pliegues... ...porque esta medida... ...debe ahora coincidir con esta... ...bien... ...entonces acá... ...es cosa de... ...de ajustar ahí... ...de ajustar ahí nomás... ...incluso... ...podríamos hacer acá unas pequeñas... ...esas tablitas encontradas... ...o tablitas nomás... ...usted ahí en su casa... ...con más tiempo... ...lo hace más... ...digamos, toma las medidas... ...lo ajusta mejor... ...pero creo que la idea... ...se entiende... ...y si sabe de costura... ...simplemente le hace un recogido... ...la parte superior... ...que es más fácil todavía... ...que las tablas piensen... ...sí, sí, de todas maneras... ...yo aquí estoy dando distintas alternativas... ...no, para hacer el proyecto... ...sí... ...sí... ...te fijas, Cam... ...ahí... ...vamos, vamos... ...ya, entonces... ...¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? ...por eso que el detalle que tú me decías, Cam... ...no sé cómo ver... ...ah, antes de... ...ponerle cartón... ...para evitar que después... ...no nos vaya a pillar la aguja... ...al cartón... ...y se nos quiebre... ...cosemos esto acá... ...decoramos esta parte... ...de pincharlo con los alfileres para... ...que no se nos olvide... ...después los paso a paso... ...tengo esa allí... ...no se ve usted ahí... ...le pasa la máquina acá... ...es muy importante que cada vez que hace una costura... ...vaya... ...pasando la plancha... ...para que las costuras queden bien... ...y... ...bien marcadas... ...cierto... ...seguimos acá... ...bueno... ...y ahí terminamos... ...voy a cortarla por acá... ...para que no nos moleste... ...ya... ...entonces tenemos ahí... ...ponemos el cartón adentro... ...o su medio... ...círculo de... ...de un long play... ...o de estos... ...discos de vinilo... ...y todo esto aquí ahora... ...lo ponemos adentro... ...ahí lo hacen calzar... ...ahí... ...centramos bien... ...y... ...pasamos máquina acá... ...el cartón como tú dices... ...cambio nos quedó adentro... ...no tengo opción... ...estaba pensando otras alternativas... ...pero no quiero complicar mucho en la parte de costura... ...porque hay algunas señoras que son primerizas en costura... ...ahora si usted es más avesada... ...bueno... ...sabe que hay otras formas para hacer esta parte... ...o habrá otra... ...no sé... ...pero yo pienso que la solución es poner acá una parte plástica... ...plástica sí... ...incluso se me ocurría como digo ahora... ...un trozo de individual... ...un individual... ...que es más fácil... ...y son más ríquidos... ...más rígidos los individuales... ...ya fíjate que ahí tenemos listo... ...finalmente para tapar esa costura que hicimos allí... ...un trocito de blond de estas cintas ahí... ...sí... ...y tenemos nuestra bolsa... ...detalle... ...para que esto tome un poquito de cuerpo la parte inferior... ...toma la medida de esta base que le hicimos... ...eso con eso y cortamos un trozo de cartón... ...que es la que yo le puse... ...y se forra... ...pues yo puse unos blanquitos limpiecitos... ...ya... ...pero si no hacen una fundita y lo meten dentro... ...pero está adentro y tiene un trozo de cartón... ...que se puede sacar también... ...que se puede sacar... ...ya... ...y eso nos permite dejar ahí con cuerpo esto... ...muy bien... ...detalle solamente... ...por ejemplo... ...un lacito... ...ahora si usted tiene habilidad con estas caritas de soft... ...u otro muñequito le pone acá en la carita... ...yo le recomendaría con un pecito de velcro... ...cosa que cuando lo lave lo saca y lo puede... ...lo puede lavar... ...ese es nuestro proyecto... ...y lo hemos hecho así como siempre... ...así de fácil... ...así de fácil... ...como es nuestro... ...programa... ...claro... ...muchas amigas nos encuentran y me dicen... ...¿cómo usted dice... ...es así de fácil... ...y a veces no lo encuentro tan fácil... ...yo pienso que son cosas muy sencillas... ...y lo otro... ...¿quién en la casa no tiene trozos de tela... ...¿sí?... ...mira... ...noventa centímetros por cuarenta y cinco... ...pueden usar cualquier medida... ...¿sí?... ...pueden agrandar esto, achicar... ...de repente quieren... ...para guardar los coles de las piezas... ...de estas cosas del pelo... ...el chape... ...lo que usan en el pelo... ...tiene mucha utilidad... ...las más pequeñitas nomás... ...pueden hacer muchísimas... ...yo le digo en una tarde más hace diez... ...y saquen la cuenta... ...así que pónganse ahí... ...claro que sí... ...que estés muy bien... ...¿te ubican en el Facebook?... ...en el Facebook Manualidades Van Gogh... ...en el YouTube Manualidades Van Gogh... ...y en... ...bueno y mañana... ...o acá en la expo... ...así que bien fácil ubicarme mañana... ...y con clases... ...perdón... ...con clases en vivo de los cuadros... ...que ustedes vieron en... ...hace unos días atrás que hicimos acá en televisión... ...bueno, venga mañana... ...voy a estar haciendo los cuadros... ...ana, poder hacer las consultas... ...y si le gustó... ...se lleva el kit... ...llega a su casa y se... ...todo un artista... ...y lo firma... ...y cómo sabe... ...si algún día es famosa... ...y como la... ...como... ...un Picasso... ...un Van Gogh... ...claro que sí... ...¿no?... ...muchas gracias... ...que estés muy bien... ...nosotros también nos vamos... ...nos vamos a juntar... ...como dijo Hugo... ...todos nosotros... ...en nuestra expo verano... ...¿no?... ...así que la estamos esperando... ...a partir de las diez y media... ...nuestro canal está ubicado... ...en la avenida Angamo 232... ...que estén muy bien... ...que Dios les bendiga... ...chao, chao... ...sapapa... ...ya... ...d intimidating... ...no... Gracias. Gracias.